Shalom y buenas tardes hermanos, le habla el Rohe Valentino Zajaria Marquez del Ministerio Internacional de Shofar aquí en Miami, Florida. Tengo aquí en mis manos un shofar que va para un hermano de Chihuahua, México que se llama Orlando José Silva Hernández. Tiene un tempito esperándolo, es un shofar profético, viene un paquete completo donde viene todo incluido, lo que es el shofar yemení, el kudu, el grande, viene con el cuerno carnero pequeño como este de guerra, viene con el manual que viene todo completo, con toda la enseñanza, el tutorial, la literatura completa, el DVD también, como posicionar los labios sobre la boquilla, como evangelizar con el shofar, el rezo del shofar, el rezo del talit, también el estudio del talit, que significa el talit, talit es dos palabras tal y lit, tal significa carpa, lit pequeña, así que es que cuando Yeshua o Jesús cuando le dijo a sus discípulos en Mateo 6.6 le dijo que fueran a su lugar secreto, a su talit y meditar, eso era a lo que él se refería, a lo que era el talit, así que también en el paquete completo le va un talit como este, que es bien bonito, bien precioso, es kosher, es decir que cumple con la ley judía de como debe tener los zitsits o los flecos en los bordes del manto y también como debe tener el atara, el atara que viene siendo el braho o el rezo, así que hacemos el rezo del shofar que es Se lo voy a sonar ahora para que lo escuche el hermano Orlando José Silva Hernández de Chihuahua, México Cuatro escalas de notas, así que es un poderoso instrumento que sabe que va a ser bendición la vida de los hermanos Orlando José Silva Hernández de Chihuahua, México y el ministerio al cual él pertenece allá, que es un poderoso instrumento que es la voz de Yahweh Así que así es basado nuestro ministerio, el ministerio internacional del shofar, la voz de Yahweh Así que si les interesa más información, acuérdense esto va para México, muy importante cuando lo vayan a pedir que tengan este conocimiento que Cuando se envía de aquí, de Miami, de los Estados Unidos a México, a veces se tarda un rato, ok, y no es por nosotros, no es hecho nosotros, sino que el grupo aduanero de México Así que lo tenemos que enviar por express para que llegue en 3 a 5 días a México y también ponerle por el valor total Sea que de pronto el grupo aduanero quiera cobrarle impuestos, ok, sobre ese valor total Pero es que si se pone por menos, si se pone por, vamos a poner 80 dólares o algo así Y como regalo, como dice, una muestra comercial Entonces sucede, si se pierde, no es que se pierda por razón nuestra, sino Lamentablemente es allá en México, en el grupo aduanero, en la aduana Ok, entonces, que de pronto le piden algunos requisitos, papeles, nosotros lo enviamos esterilizado Viene con un documento agregado a lo que es el shofar, lo que es del Departamento de Agricultura, Pecuaria y su sanitaria Ok, así que eso va con esa certificación, con nuestra estampa Así que lo enviamos por express mail para que llegue y también lo garantizamos Es decir, el seguro Para el valor total, si sea que sean 400 o 500 dólares por el valor total De pronto puede que de pronto le cobren impuestos del grupo aduana Pero es mejor así, porque si se trata de hacer de otra manera, entonces el seguro no cubre Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, toda la información está al final de este video Mi número telefónico también, me pueden comunicar por email Ok, o visiten nuestros otros videos que tenemos en nuestra página de web, thetelipman.com Le deseo Shalom Uvraha, que significa paz y bendiciones La congregación donde usted pertenece, su familia y ti primero, a Yahweh La congregación donde usted pertenece, su familia y ti primero, a Yahweh